Corralón San Martín, todo en materiales para la construcción. Arena, piedra, cemento, cal, hierros, chapas, barras estructurales, artículos de electricidad, pinturas, herramientas, sanitarios, precios, calidad y la mejor atención. Lo encontrará en un solo lugar, Ruta 90 y Zimmerman. Teléfono 03725 422 168 y mail corralonsanmartin.com Si de construir se trata, piense en lo mejor, piense en usted. Corralón San Martín